En una vivienda humilde en el caserío cooperativa de la aldea Altablón, Sololá, vive el mejor atleta, que por su trayectoria ha puesto en alto el departamento de Sololá. Hablamos de William Hulajú, que a sus 25 años de edad se ha destacado en el deporte. El secreto de este triunfo no es más que su buena alimentación, las reglas en su casa, su rutina de entrenamiento durante la semana y el apoyo de su familia ha tenido una serie de triunfos a nivel nacional, un orgullo guatemalteco y sololateco que proviene de una familia indígena de Abla Cachiquel. William Hulajú fue el mejor guatemalteco en el año 2015 en este deporte al ganar la carrera de los 21K de Max Dot. En el 2016 no logró participar por una lesión en su rodilla, asimismo le afectó una operación del apéndice. Sin embargo, logró triunfar en el mes de marzo en el segundo lugar de los 21K nocturno de la ciudad capital. En el mes de mayo, el mejor guatemalteco de los 21K de Cobán. Ganó los 21K de San Juan Zacatepeques. Ganó el subcampeón de los 2.000 metros planos de El Salvador. Logró los 21K de Xela y su último triunfo al finalizar el año 2016. Ganó la carrera de San Silvestre con el primer lugar. La comunicación, el estricto proceso de entrenamiento ha sido siempre el padre de familia Víctor Hulajú desde que William tenía 15 años, que ahora después de 10 años sin duda es el mejor guatemalteco que a pesar de la falta de apoyo del departamento, ha puesto en alto el departamento de Zolulá y seguirá en este triunfo. Para Prensa Libre TV, Ángel Hulajú.